En la disco estoy corillo metiendo presión La gasta perreando buen fila moviendo el culón Una peste o a marihuana por culpa de un blunt Nos ven y visten, ahí llegaron los dos flow cabrón El DJ con el limbo, un poco de iguaro, otro más de ron El batile se formó, pegate de espalda pa' que sienta el calentón De este perreo intenso, el ambiente está tenso Y yo que esta noche me puse la de Jason Tu culo se ve a milla y yo que voy a doscientos Sin gorrito voy y te lo mando pa' adentro Ese culo se ve berraco y yo que me desagato No me importa que esa gata tenga gato Ando con el laca, con la manza guapo Y al noviecito tuyo se le ventó el contrato Voy a verte bien y más duro Encuentro con las manos en el muro Voy a verte bien y pa' lo oscuro Nos fuimos con este perreo, juro voy a verte bien Y más duro Encuentro con las manos en el muro Voy a verte bien y pa' lo oscuro Nos fuimos con este perreo, juro voy a verte bien Por ese culo voy y relajo Esto es un perreo pa' el tabajo pa' que voy a entre en sudor Suave tu fragancia, dios con inquietud por saber cómo es tu ropa interior Lo vuelvo a ver con los setenta En el palo un revoluto y la gata suelta Con nosotros nadie inventa Tu ropa uno apretón con las cuarenta Dale ponte maniática pa' flotarte como automática Bates que pierda voy el control de forma muy rápida Pero se activa si yo prendo de la sativa De lejos se te ve que tú eres media satira Calle pero guille fina Me vuelves loco si te me subes encima Quiero hacértelo en la encimera de la cocina Ojalá Dios quiera y te vuelve a mi vecina Para darte bien Y más duro Encuentro con las manos en el muro Voy a darte bien Y para los oscuros Nos fuimos con este perreo juro Voy a darte bien Y más duro Encuentro con las manos en el muro Voy a darte bien Y pa' los juro nos fuimos con este perreo, juro, voy a darte bien Y más duro, encuentro con las manos en el muro, voy a darte bien Reggaetón, la baby fumando de plataforma, encuentro moviendo el poolong Siempre con algo estima porque la zona siempre estaba en modo calentón El corillo para adentro metiendo presión Flow Bermude se pasó de cabrón Y todos nos fuimos en over con este perreo y fumando un blon Oh, Lord Flow Bermude está duro Mira, tiene más de duro Y todo está grande más duro Oye, mira, tiene más de duro Flow Bermude está duro Y todo está grande es duro Y todo está grande es duro No puedo pa' lo duro Todo es duro